Este día nos sentimos muy emocionados de anunciar a Tag Airlines con nueva ruta Tegucigalpa-San Salvador que tendrá una frecuencia los días lunes, miércoles y viernes. A partir de hoy los salvadoreños tendrán un abanico de ofertas de vuelos que les permitirá conectar momentos y experiencias a través de una moderna flota de aeronaves. Estamos seguros que la apertura de esta nueva ruta es un signo de la recuperación de la industria aérea. Estamos muy contentos de regresar con un nuevo producto, con un nuevo destino y como se los dije la primera vez que regresamos, regresamos para quedarnos. El gobierno del presidente Nayib Bukele está dando pasos firmes hacia la recuperación de la economía a través de la industria aérea, pues es de reconocer que a pesar de los diversos obstáculos que enfrentamos a raíz de la pandemia, trabajamos para abrir nuevas oportunidades.